Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos de saludarlos de nuevo el día de hoy porque estamos en el Estado de México, en La Marquesa, porque vinimos a grabar una nueva aventura hierofante. Conecta. Siente. Admira. Revela lo sagrado en lo cotidiano. Una mágica y mística sorpresa se encuentra en Cada Aventura Hierofante. La Ávila Hierofante. La Ávila Hierofante. La Ávila Hierofante. Así es buscadores, pues acá en la Marquesa Es uno de nuestros lugares naturales favoritos Porque está cerca de donde vivimos Está muy a la mano, es un bosque hermoso Y pues nos permite hacer rituales Como nosotros nos gusta hacerlos Si queremos compartirles Que pues de alguna manera naturalmente Así con lo que tenemos a la mano Podemos hacer un ritual para festejar el solsticio de verano Así es y vamos a compartir con ustedes Una lectura que vamos a hacer para este Pues para este nuevo periodo del año En donde más que nada lo fundamental Es observar cómo se va moviendo la rueda del año Comprender cuál es el proceso Que estamos viviendo y definitivamente Para dónde vamos porque nuestros procesos Se analogan a los procesos naturales Y es importante tener estas claridades Pues para saber en dónde estamos Y seguir el orden de los ciclos naturales Así que pues esperamos que les guste esta aventura Y también pues compartan Denle like Y también coméntenos Cómo es que ustedes celebran Y si es que lo celebran Este evento astronómico Y pues si piensan tal vez celebrarlo Como les hemos compartido También nos encantará leerlos Así es Pues vamos a ello Vamos a encontrar lo sagrado En el bosque de la Marquesa Comencemos esta aventura hierofante Adentrándonos en la intimidad del bosque En la búsqueda de nuestro árbol Nuestro árbol compañero Así es Para este ritual necesitamos De un árbol compañero Que nos comparta sus ramas Con el que nos sintamos Sintonizados Nosotros Hemos venido aquí a la Marquesa Pero si no hubiéramos podido venir Pues pudiéramos haberlo utilizado O ocupado Un compañero árbol En el parque de nuestra casa En el de O si Cerca de nuestra casa Incluso una ramita De una plantita Que tengamos Es decir No tiene que ser Grandes ramas Para que podamos hacer Lo que estamos a punto de hacer Con que le pidamos Permiso a la planta Permiso al árbol Incintamos la conexión Que es la que refieres Pues con eso está perfecto Nosotros encontramos Este pino yamel Maravilloso De 25 metros de alto Que tiene Las ramas bajas Y que nos va a permitir Tomar sus ramas De manera amable Si es bien importante La manera en que observan Como es que Jaime Se está aproximando a ellas Ustedes observan Que las está cortando Con sus propias manos Esto es bien importante No usar ningún tipo De cuchillo Ni ningún tipo de De filo Ningún metal Para cortar las ramas Lo ideal es que lo hagan Con sus propias manos Y claro Pues si se les dificulta Pues busquen las ramas Más delgadas En este sentido Hablando de las ramas Es muy importante también Que encuentren unas ramas Que tengan Pues unas cualidades específicas Es decir Que sean lo más largas posibles Pero al mismo tiempo Que estén flexibles Y frondosas Y frondosas Claro Porque sobre todo flexibles Frondosas se va a ver hermoso Pero si no son flexibles Pues entonces se les van a tronar Y no van a poder hacer Este formado de la rueda Que es lo que tenemos Como propósito lograr Una vez que tenemos Confeccionada la rueda Pues es importante Marcar los puntos equinoxiales Y sosticiales Por lo tanto cruzamos Dos ramas Que también están frescas Para que éstas sean El sostén De la rueda del año De la rueda solar Una vez que tenemos Formada la rueda Debemos de Atarla con los hilos Los hilos idealmente Lo más naturales posibles Y sobre todo En algún color neutro Particularmente En este caso Que solamente es para atar Y que la forma Permanezca de la rueda Posteriormente Vamos a Rodear la rueda Con dos colores En este caso Nosotros elegimos dos Que es el amarillo Y el rojo Ambos Simbolizan La propia fuerza del sol Pueden usar ustedes Después del amarillo El rojo O un naranja Que es propiamente La combinación Entre rojo y amarillo Y con eso estará perfecto El rojo Pues es la potencia La fuerza La vitalidad De la fuerza Que queremos que tenga el sol Y por el otro lado El amarillo Es la alegría El contento El compartir También simboliza La miel Las abejas Es decir Todo lo que tiene La naturaleza En esta fuerza De la época del verano Efectivamente Todos los hilos O todos los materiales Que utilicemos En nuestra rueda Deben ser naturales Porque esta rueda La vamos a quemar El año que viene Así que en este último momento Cortamos los extremos De las crucetas De la cruceta Que hemos hecho Y vamos a proceder Al ritual De consagración Del pan Y de la miel Y de la cerveza Así es Así es Como pueden ver Ya lo logramos Ya tenemos Nuestra rueda Y les estamos mostrando Cómo es que tenemos Nosotros Nuestra rueda Que hicimos El año pasado La dejamos Toda esta temporada Este año completo La sombra perfecta Al altar de consagración Vamos a vertir Pan Incluso hasta Pan de caja No importa O bolillo El bolillo Es muy natural Un bolillo en México No sé En otras partes Que Una baguette Una baguette Exacto Un cuerno No sé Cualquier cosa Que sea Para compartir Que es precisamente Lo que vamos a hacer Ahorita Vamos a cortar Nuestro pan En cuatro En cuatro secciones Cada una Por una sección Que nos da Como resultado El cuadrante De los solsticios Con los equinoccios Y las vamos a colocar En cada uno De estos lugares Consultemos ahora Al oráculo De las runas Y vamos a sacar Una runa Por cada uno De los meses Que corresponden A esta temporada Del verano La primera Será De el mes De lo que queda De junio Y lo En completo El mes de julio La segunda Corresponderá Al mes de agosto Y la tercera Al mes de septiembre Que en este mes De septiembre Precisamente Es donde Será el equinoccio De otoño Que es el cambio De la temporada Bien Pues el oráculo Nos está manifestando La presencia De zurrisas Jágalas Y evas Para este periodo Así que Pues empecemos Hablando de zurrisas Para el periodo De junio A julio Me parece De lo más oportuno Bueno Como siempre Son las runas Exactas Y como deben de ser Y zurrisas Pues es la La determinación La concentración De la fuerza El enfoque No dispersarnos En cualquier cosa O poner atención En una En otra Y en otra En otra cosa Sino que nos está Aconsejando Que nos concentremos En aquello Que realmente Requiere Toda nuestra fuerza Y todo nuestro impulso Para hacer las cosas En todos los aspectos De la existencia En lo personal En lo laboral En las relaciones Interpersonales De todo tipo Enfocarnos No procrastinar Estar enfocados En cada una de ellas Como bien dijiste El que mucho abarca Poco aprieta Pero también tenemos Que ser abarcantes En todo Así que tenemos Que en cada uno De los eventos De nuestra existencia En este periodo De este mes Que es el que va A continuar Durante la primera Etapa del verano Estar absolutamente Enfocados En todas las actividades Así es Lo único importante Siempre es No ser puyantes No ser demandantes Sobre exigentes Demasiado rígidos Tal vez Demasiado Señaladores Sentenciadores De nuestros propios Errores Si está bien Estar enfocado Si está perfecto Estar trabajando En ello Pero tampoco Autoflagelarnos Claro No confundamos Enfoque Con obsesión Es enfocarse Estar atento A que todo Se resuelva De la mejor manera Con toda nuestra Atención Dedicada a ello Bien Leamos ahora Jágalas Y Jágalas La traducción literal De esta runa Es granizo Y justo Cae oportuno En esta época Donde cae precisamente El granizo Para enfriar La tierra Y que las Las plantas Se fortalezcan Aparentemente Podríamos pensar Que las rojas Se arruinan O que los frutos Se llegan a marcar Con estas Granizos Que caen del cielo Estas rocas De hielo Pero efectivamente Sirven para que la cosecha No se pierda Así que igualmente Nosotros Encontrar En todo aquello Que no hayamos podido Lograr en el mes Anterior Pues Enfocarnos En que quizá Hay que sacrificar Algunas cosas Para encontrar Fortaleza En todo el proyecto General de nuestra Existencia Y sobre eso Encontrar En esta crisis De tal vez Sentir Que no avanzamos O que no progresamos Pues el enfoque Necesario Para seguir adelante Hacia el siguiente mes Y hacia la siguiente runa Así es Y la siguiente runa Que es Evas Me parece De lo más bonito Porque después De que tuvimos Esta fuerza De la determinación Con Furrisas Este enfoque Esta concentración Este proceso Duro Y largo Del trabajo Que nos hizo Darnos cuenta De los puntos críticos De nuestra existencia En cualquier ámbito Y que a partir De reconocer El punto crítico Nos desarrollamos Fuimos más adelante Es como El músculo Cuando se quiebra Después de haber Se rompe Después de haber Hecho ejercicio Y causa dolor Bueno pues Que viene después La reestructuración Del músculo Para hacernos Cada vez más fuertes Eso fue Jágalas Y ahora viene Evas Que es El encontrar A partir de todos Estos procesos Los puntos afines A una nueva manera De ser O a una nueva manera De reencontrarnos Con nosotros mismos Es una suerte De reconciliación Con todo aquello Que tal vez Nos causó dolor Con aquello Que nos fue difícil Resolver De manera personal Pero al mismo tiempo Con las personas Que nos rodean Es un momento Será septiembre Bueno finales de agosto Y septiembre Hasta les decía Debo estar veintiuno Será un momento De reencuentro De encontrar afinidades Con todas aquellas personas Y definitivamente A través del amor Y me parece Un preámbulo hermoso Porque bueno En el equinoccio Se tratará De compartir Con aquellas personas Que hemos encontrado La afinidad El fruto de la cosecha Precisamente Una vez terminada La lectura Vamos a proceder A compartir el pan Que es justamente El propósito De este ritual Y el que vamos a comer Bueno pues va a ser El de nuestra época Como ustedes están viendo Estamos tomando El de la derecha De la parte inferior Que es la segunda Pues sí La segunda parte De la primera parte Del año Así que esta La tomamos La tomé Primero yo La partí Tomé mi pedazo Y la ungí Con la miel Y con la cerveza Y la disfruto Y después Jaime hace La misma actividad La compartimos Compartimos el pan Que es precisamente De esto De lo que se trata Nuestra celebración Agradecemos pues A este Maravilloso oráculo De las runas Que nos ha colaborado Brindándonos su consejo Y a ustedes Buscadores De fuego interno Esperamos que también Les colabore Para encontrar Una mejor forma De ejecutar La existencia En estos tres meses Siguientes del verano Que nos esforcemos Para realizar Todos aquellos Proyectos necesarios Y pues Vamos a proceder A lo que sigue El ritual Que es la quema La quema De la rueda solar El primer paso Para seguir con La quema de la rueda Es quitarle El listón rojo Que era el que le daba Precisamente La fuerza Y la vida del sol Y que ahora En estos momentos Pues se va Se va a consumir Precisamente Haciendo una referencia Que la rueda Que fue Pues le dará Más calor Y más vigor A este nuevo periodo Y algo muy importante Es siempre 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 Hacerlo en un lugar Absolutamente seguro Nosotros estamos En el bosque Y como sabemos Pues no No es seguro Hacer fogatas Por todo esto De los incendios forestales Así que decidimos Hacerlo en una En un espacio Que está destinado Para cocinar Pero bueno Es lo más seguro Y para poder Disfrutarlo también Una vez que hemos Encontrado el lugar seguro Pues vamos a hacerlo Pues de la única manera Posible Vamos a Hacerla El encendido de la rueda Bueno También es muy importante Que sea con cerillos Idealmente no con encendedor Para que de la misma forma Sea lo más natural posible Y pues a disfrutar Este gran espectáculo Igual nosotros En el momento Lo que hacemos Es pues reflexionar Y pensar Cuáles son nuestros propósitos El enfoque Después del consejo De las runas Pensamos en cuál es El enfoque De los proyectos A qué debemos De En qué hemos disipado Nuestra energía Y debemos dejar de hacerlo Este punto es de reflexión Y pues los invitamos A que lo hagan con nosotros ¡Suscríbete! 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 y de ahí al solsticio de invierno. Y hay que irnos preparando. Hay que irnos preparando. Entonces, en esta época de verano, justamente, bueno, pues tenemos que hacer todo lo posible para lograr reunir los recursos suficientes y necesarios para aquellos proyectos que nosotros tengamos invariablemente. Así que, pues es importante que hagamos esto de manera importante, de manera seria y de manera objetiva. Sobre todo determinante, como la propia Runa Turrisas nos decía, pues tenemos que ser contundentes, tenemos que tener muy claros los objetivos para dirigir nuestra energía de maneras muy específicas y muy directas, porque esto es una consigna definitivamente para poder observar las bondades dentro de la crisis que viene después con Jálalas. Entonces, ya lo hablamos a fondo en la parte anterior, pero siempre es importante tenerlo en mente y más como conclusión de esta aventura llenofante. Y, pues, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nosotros, pues, siempre nos gusta el bosque. Ahorita ya vamos de salida y, bueno, pues ya empieza a bajar la temperatura, se empieza a ver, pues, nebrilinoso un poco el bosque y este, pues, es algo que nos da vida, ¿no? Sí, nos maravilla el bosque siempre, siempre. Es nuestro clima, nuestro ecosistema, ¿no? Sí, nuestro ecosistema. Así que nos la pasamos muy bien, compartimos con ustedes esto. Si les ha gustado, pues, denle like porque esto es algo maravilloso para nosotros. Nos encanta compartir con ustedes. Y si tienen algo que comentar o piensan que a alguien les puede interesar, también compártanlo. Y, pues, felices fiestas. Pásenla muy bien. Y feliz hosticio de verano. Así es. Pásenla bien. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!